Hola, soy Pilar Lozano MacDonald, presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, en esta 64 legislatura. Me congratulo de que en esta comisión se ha logrado un trabajo en equipo. Hemos logrado consensos, sin importar fracciones parlamentarias, sin importar colores. Y es por esto que hemos logrado sacar adelante tanto iniciativas como juntos de acuerdo que han sido fundamentales para que se avance en esta comisión. En materia de movilidad, obviamente, en materia de gobernanza metropolitana. Y bueno, pues seguiremos avanzando también en las leyes y modificaciones de leyes o reformas constitucionales que competen a esta comisión. Lo que me gustaría resaltar es que en materia de movilidad, junto con el Senado de la República, esta comisión siempre ha hecho un trabajo coordinado para poder seguir apoyando la ley de seguridad vial. En materia, por ejemplo, de desarrollo metropolitano, hemos logrado cambios significativos en el fondo metropolitano, que es una parte fundamental de apoyo a todas las zonas metropolitanas, a las 74 zonas metropolitanas. Y gracias al consenso que tuvimos en la comisión, logramos hacer cambios de fondo que van a servir para que exista una mejor operación y una mejor, digamos, armonización entre las secretarías y todos los que tienen que ver con el fondo metropolitano. Fue un reordenamiento de las bases jurídicas. Todo parece indicar que sería una reforma constitucional, pero obviamente que nosotros vamos trabajando también de la mano. Eso es fundamental, porque lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que esto representa el poder salvar vidas. 44 mexicanos mueren cada día, son 16 mil personas al año, entonces urge que sí legislemos en una ley de seguridad vial o una reforma constitucional. También resaltaría, por ejemplo, la ley que estamos ya trabajando junto con Sedatu, que es para la armonización de los archivos y catastros de todos los estados. ¿Por qué? Porque esto finalmente de lo que se trata es que dé la certeza jurídica a los dueños de propiedades. Si tú tienes un bien, vas a poder tener la certeza jurídica, porque muchas veces hay muchas personas, muchas familias, que no cuentan con las escrituras de sus domicilios y no cuentan con los papeles necesarios y lamentablemente también los archivos muchas veces se encuentran muy deteriorados o no están completos. Entonces vamos a empezar a trabajar también sobre eso con Sedatu y son cosas bastante importantes que tenemos que trabajar en el año. El concepto de movilidad sustentable apenas se acaba de integrar, bueno, desde luego de la ley de asentamientos humanos, y de ahí hemos venido trabajando con el tema de la movilidad sustentable. Y sí, por ejemplo, yo les diría que algunos de los cambios significativos que hemos pedido para lo del Fondo Metropolitano es que se dé prioridad justamente a esa materia, a la movilidad sustentable. Entonces a mí me da mucho gusto que inclusive en estas 64 legislaturas pues la comisión esté también ahí movilidad, porque recordemos que en la anterior legislatura movilidad era una comisión especial y hace dos legislaturas ni siquiera existía. Entonces hoy el tema está en la mesa y en eso seguiremos trabajando. Muchas gracias.